Amigos, amigos, damas y caballeros, bienvenidos al Anecdotario Si, hoy hablaré, va a estar polémico, va a estar chido Porque vamos a hablar sobre aquellas personas que se han hecho super güeyes Cada vez que han perdido una apuesta Híjole, ahí te enseña como la, o sea, ya no puedes confiar en nadie Ya no puedes, antes había honor en las palabras de la gente Antes hacían apuestas y las cumplían Y ahora, si no estás rogándole a la gente que las cumpla Se hacen güeyes y ya no dicen nada Así es, específicamente, pues los detalles han pasado con los escorpiones al volante, fíjate O no, también, o sea, con el escorpión en específico Porque hay veces que también ha ido de visita y echa alguna apuesta Y que no cumple Así que prepárense, ¿con quién comenzamos? Con el chicharrito El chicharrito, puta, que vaya al mundial, por favor No creo Ya lo ven muchas personas fuera del mundial Me encantaría que fueras tú, güey, está cabrón ese güey Y más porque no, o sea, no es como que tengamos así delanteros inamovibles No mames, o sea El chicharrito sin problema podría estar dentro de la selección Esperemos que no se frustre su vida Esperemos que alguien hable, alguien interceda, alguien afloje para que vaya En lo que eso sucede, yo creo que ayudaría mucho que cumplieras tus apuestas, querido Javier Hernández Porque sí, cuando hicimos escorpión al volante, esto es lo que dijeron el chicharrito y el escorpión Oye, ¿sí vas a ganar a Pecheca los velas de goles? ¿Sí le vas a ganar? A huevo Híjole Si no le ganas, ¿qué? Una pinche apuesta Si no le gano, a ver, ¿qué? Una, te rapas No, porque ya vas a peor Ahora se rapó por el pinche Diego otra vez Bueno, ahora te pintas de rosa los pinches pelos Va Si no ganas el año El sí Va Así es, corte A, el chicharrito tuvo un inicio muy atropellado Porque además fue el inicio de la pandemia Y entonces, ni en el torneo fugaz que pasó allá en Orlando Ni en el primer torneo, fue goleador No le ganó a Carlos Vela, no fue el goleador de la MLS Y eso lo hace perdedor de la apuesta Así que, el chicharrito tendría que estarse pintando los pelos desde hace un buen ratote Y no lo ha hecho Chicharrito, es aquí donde te pregunto ¿Cuándo vas a cumplir? Chicharrito, el escorpión te tiene un mensaje Adelante, escorpión, te escuchamos Gracias, honorable Alex Montiel Por eso siempre digo que eres el único que le tengo respeto Y tú, chicharrito Javier Hernández Sí, aceptémoslo No la metías en el pinche FIFA Pero adivina qué Hoy tienes la oportunidad de reivindicarte Sí, gracias a que cumplas la apuesta Te vas a peter las pinches pelos de rosa, güey Porque no metías gol ni en el FIFA, güey Te ganó Carlitos Vela, güey Ni pedo A pagar, culero Y gracias a eso Nada más gracias a eso Estoy seguro que te van a convocar Y vas a seguir el pinche goleador en Qatar Coincidencia No lo creo No me crees Es tu pinche pedo Cumple Tienes cinco días Tienes cinco días para responder este mensaje Mándenselo por favor Ahí están sus redes sociales Y si no contestas Una maldición de disfunción eréctil Caerá sobre ti Ay, qué miedo Yo me voy Yo no hago las reglas Así son Eh, ¿quién más? Ah, mis compadritos de la cotorrisa No, no Ahorita andan volados, güey Llenan auditorios nacionales Donde quiera que se van Este, y se paran La rompen Me caen muy bien Son buenos amigos Los quiero un chingo Me cago de risa con ellos Cada vez que estamos juntos Cada vez que compartimos Ya sea un video en mi canal Un video en su canal Una peda casual Una plática fugaz Me caen a toda madre Los quiero En verdad son Ricardo y Slovotsky Dos de las personas que más quiero En este mundo De, que nos ha regalado Este, familia extensiva En el internet Cuando invitaron al escorpión A su cotorrisa Esto es lo que quedaron ¿A cuántos videos vamos a ¿Cuántos videos vamos a tener en este video? ¿En YouTube? Ajá, en YouTube ¿En YouTube cuántos tuvieron? La vez pasada Con Franco 850 mil Un millón Si llega a un millón Después de ese video Ustedes hacen el pinche cotorrisa Sin camiseta Ok, órale ¿Qué ibas a decir que el escorpión Era su episodio? No, el escorpión ¿Es porcho de niris? No, no, no Cuando fue el escorpión Todavía se paró de culo Diciéndonos de Esto va a llegar a En un millón No sé cuánto ¿Qué vole? ¿Y qué pasó? Llegó al millón Estos mamadores Con todo el amor se los digo Váyanse a la... No, este Ah, en ese momento Estaban acá De sobrados Porque en ese momento Hoy es muy común ¿A cuántas visitas Llegan sus videos? Millón, dos millones ¿No? Sin pedos ¿No? Todos Chido Pero eso Eso no era así Y adivina quién manda un mensaje El escorpión dorado Adelante Ay, pinches cotorrisos No pinches mames Sí Ahora están parados De su pinche culo Pero antes, mira Mediocres, culeros Apestosos Y sin visitas Hoy son culeros Mediocres, apestosos Pero con visitas En aquel momento Les recuerdo No llegaban Sus pinches números A esos niveles Hasta que llegó Su pinche dios Cabrón De nada Pendejos Llegué yo Y ya después Se volvió costumbre Pero gracias al pinche Empujón de frijoles Que les di Así que Si tienen huevos Si tienen palabras Si tienen honor Y no quieren que El señor Don pinche karma Se los penetre Cumplan su pinche apuesta Próximo programa Sin camiseta Cumplan culeros Caras de mi miembro Dejen de hacerse pendejos Dejen de hacer No, me vale Me vale madre Sí, ya sé que Tiempo después pasó Pero dijimos Que iba a llegar A un pinche millón Y pasó ¿Por qué crees que pasó? Porque yo lo declaré Pinche idiota Sí Por eso pendejo Así que Aplíquense Cumplan su pinche apuesta Y todavía Tan pinches amigos Como siempre O sea, no somos amigos Son mis pinches súbditos Porque no somos iguales Por eso la meta fue esa El escorpión con su humildad La humildad que le caracteriza Dio Todo su jugosidad Todo su peluche En el estuche Para bendecirlos Y a partir de ahí Despegaron Y ese video llegó A un millón Y la apuesta No era No era con sus letritas Este Pequeñas Así Pero es que si no llega Si no responden Y si no cumplen A esa apuesta perdida En los próximos cinco días Van a sufrir De desgarramiento Anal prolongado Cronológico O sea, durante Los años Van a hacer más El desgarre El sangrado Todo eso A ver No quiero decir Que vaya a pasar Porque obviamente Van a cumplir Para que no pase eso Y deja tú Para que no pase eso El subano es lo de menos Es por su honor Para que la gente diga Ah, estos güeyes Qué güey pedo Si tienen palabra Voy a seguir Yendo a sus shows Ni modo que los cancelemos Porque sean unos güeyes Que no cumplen Vamos con la siguiente Ay, mi familia Favorita Del espectáculo Los Derbezes Ese es Aislinn Derbez Ya no sé cómo Lo vamos a hacer O sea, está difícil Bueno, no está difícil Pero no me voy a esperar A que se embarace Porque cuando se hizo El escorpión al volante Con Aislinn Y Mauricio Ockman En ese momento Esto es lo que dijimos Y esto es en lo que quedamos ¿Qué película sigue De Los Derbezes O de Aislinn? Mía Ya no sigue Vamos a apostar No, pues Sí, apostemos Vamos a apostar Si no sale Aislinn Derbez Después de este video Digo Después de esta película ¿Qué? Vas a apostar En una revista Para caballeros Pero dame tiempo Nunca me has pensado En un año ¿O en cuánto tiempo? En un año O sea En junio del 2018 Va ¿Qué quieres apostar? No hay ninguna película En la que voy a salir No, no No sabemos No sabemos Apostamos Apuéstele, apuéstele Algo que duela Un este Salgo en ropa interior Embarazada A ver ¿Qué pasó? Recordemos ¿Qué año fue eso? Ahí está Ahí está la fecha Y veamos ¿Qué películas salieron ese año? ¿Ya lo vieron? Sí hubo película De Aislinn Derbez Ese año también Entonces Aislinn Debería estar posando En una revista Para caballeros De la manera más Bonita, sexy, cuidada Y de buen gusto Que quieras Pero tiene que cumplir Escorpión ¿Tienes algo que decir? Claro que sí A la esperanza De continuar con esto Sí, como son observadores Tal vez ustedes dicen Ah, esta es la casa Del Palazuelos No, ni madres Esta es mi casa Nada más que Palazuelos Lo tengo de chofer Por eso lo ven muy seguido Por aquí Sí, Aislinn Derbez Lo que quedamos Es que si saliese Si saliese una nueva película Entonces perderás la apuesta Nadie dijo Que tenía que ser Una película buena Ni mucho menos Una película conocida Aunque nadie la vio Te chingaste Entró Justamente en el periodo Que establecimos Para que tú perdieras la apuesta Porque sí La Aislin Derbez Ya se casó Ya se embarazó Ya tuvo a su hijo Ya se descasó Ya pasó un chico de tiempo Y sí, no hay pedo No lo vas a hacer embarazada Pero de todos modos Lo tienes que hacer En ropa interior Cuando quieras también Si quieres puedes estar Modelando a tu lado Así que Aplícate Aplícate ya Y te voy a dar la chance De que sigas manteniendo Tu nombre Como una mujer de palabra De nada Continuemos con más Adelante Seguimos con esto De las apuestas En lo que yo pido aquí Señorita Póngase ropa primero Y tráiganme un cóctel Gracias Eres una chava Guapa Talentosa Sana Renovada Inteligente Culta Yo supongo que también Debes de tener palabra ¿No? No creo que diga así Pues güey No, así no creo que La hayan educado Sus papás Yo conozco a Eugenio Es decente A su mamá No tengo el gusto De conocerla Pero Pues o sea Lo que no tenía Eugenio Se lo complemento Se lo complemento a su madre Y entonces yo creo que Tienes palabra Aislin Entonces tú nada más dime En qué más vas a salir Editores de todas las revistas De El Planeta Entero Por favor Mándenle su mejor propuesta Económica A Aislinn Dervés Para que posee De forma sensual Hermosa E inteligente Y empoderada Como es ella Y pague su apuesta Gracias Aislin Te espero Franco Escamillita Todo se puede ir Franco Escamilla Invita al escorpión dorado A su A su Pedo este Del villar Nadie salió lastimado Más que un taco Valió madre Ya terminamos Órale A la merga Ten tu chingadera Órale Sigue jugando Tus chingaderas estas Después hubo Una segunda invitación Franco yo personalmente También lo quiero mucho O sea lo quiero Tanto como Grandes son sus cachetotes Hermosotes Méndigo Chamaco Franco te quiero mucho Pero en ese momento El escorpión Dicen No me consta Dicen que está siempre Un paso O dos o tres adelante Y entonces empezó Así una serie De polémica Una discusión Totalmente inútil Porque no sabía Franco Que estaba metiéndose En un territorio Ya explorado Y bien sabido Hace rato No solamente le fue bien Sino es El mejor tirando bola En cuestión de visitas Que has tenido Franco Escamilla Y Franco Escamilla Se atrevió A decirme que no Y dijo que ya me iban a alcanzar Hace un año Pero el tirando bola Más visto De Franco Escamilla Es con el escorpión Es con el escorpión ¿Qué hacemos güey? Yo no tengo la culpa Y en ese momento Se puso a negarlo Me invitó Y me lo estaba diciendo En la cara ¿Quieres perder? Ya pasamos Vamos a incrementarle La cantidad ¿Cuánto se apuesta aquí Por lo general? 20 mil Ah su puta madre Va 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 El tirando bola Más visto Es el del escorpión dorado Entonces la apuesta va doble Yo estoy siempre Dos o tres pasos adelante Franco Escamilla Ya deberías de saberlo Nos queremos mucho Creo que nos respetamos Nos ayudamos Y a pesar de eso ¿Tú crees que yo haría una apuesta Donde yo no sepa Que te voy a humillar? Jamás me debería hacer eso ¿Por qué? Porque no me voy a dar Un disparo en el pie Y entonces Franco Escamilla Dijo esto A ver hijo de tu puta madre Revisaste mis videos Para ver que eras El más visto de tirando bola Ya estaba acorrolado Ya no sabía para dónde ir Pues es el de whatever El más visto Ah mira el tuyo 10 millones 10 millones de vistas En dos años Dime cuál más tiene 10 millones Ok no seas malito ¿Dónde tienes 11 millones? Pon tirando bola Guignac 5.6 5.6 Nomás dime la fecha Perdóname Hace un 3 de agosto 2019 Ok O sea en menos meses que tú Casi te alcanza El de Guignac Híjole Pues casi me alcanza Es como yo le saco el doble Entonces no sé ¿Cómo resolvemos esto Scorpión? Adelante Dinos Mírate lo que son las cosas Hasta eso Eres el único Jala de mi invierno Que así ha cumplido Alex Montiel Mandó sus súbditos A revisar los datos Ya me los acaban de pasar Y efectivamente 20 mil varos Fueron donados A esa pinche institución Y nada más A esa Un chingo más Que graba Con toda la bola De pendejos Que invita wey Así que por hoy Ni te acostumbres Pinche franquito Por hoy Te salvaste Te dejo de chingar Porque tú sí cumpliste Y aceptaste Que soy una pinche verga Así que Chingón por ti Pinche franquito Escamilla wey Siga disfrutando De tu vida Más visto No tirando bola De nada pendejo Que te ardas Obviamente Siempre se mocha Este wey Sobre todo En los tirandos bola Que encontró Un gran pretexto Para tirar buen pedo Y para estar donando Una lana Me consta Que siempre la dona Cosa que Casi nadie hace Pero este wey Lo hace Y lo hace públicamente Pues como para ayudar Y para inspirar Y pues está chido Entonces felicidades En ese sentido Pero así como es Chingón para eso Pues yo supongo Que sí tiene palabra Wey Y lo mínimo Que esperaría Es que le hicieras caso Si en cinco días No cumples franco Aquí dice Cinco días La maldición Versa de la siguiente forma Si franco Escamilla No cumple Las uñas que tiene Largas para Tocar la guitarra Cortarán su pene A la mitad Eres cruel Lo siento Ser músico cuesta Pero yo no hago las reglas Así que O olvídate De tu muestra gratis O cumple Y ya No hay pedo Henry Martin ¿Cuántos goles Tienes que meter Henry? ¿Cuántos más wey? ¿Cuántos? Vamos a ver el video Así vas a meter gol Y aparte de hacerle A la mamada esa Que haces el ridículo Y me voy a comer Una tarjeta amarilla Por tu culpa Te la tragas Pero vale la pena Y luego Yo la voy a tener que pagar Pues no hay pedo ¿Qué pasó wey? Sigue metiendo goles Henry Es el único que O sea Ni lo dejan ser titular En la selección Cuando lo meten Pum La empuja y mete gol Y luego ¿Y la máscara? ¿Cuánto la vas a poner? Un american Yo soy americanista Un americanista Siempre tiene palabra wey Luego por eso Luego A ver Henry El caso tuyo y mío No es así Somos dos tipos Que tenemos palabra Y que siempre cumplimos Y por eso Enaltecemos el nombre De la América En su máximo esplendor Pero luego hay gente Ya yo no Pero ya ves la gente Luego hay gente Que está diciendo Los americanistas No tienen palabra Y no pagan Así que Tendría que pagar Estamos de acuerdo wey Henry Ya sea en la selección O en la América Metes gol Tienes que cumplir tu apuesta En el próximo partido Si o no Si no Terminarás jugando En la liga de expansión El resto de tu carrera Aquí dice El resto de tu carrera Y jamás podrás volver a jugar En primera división Porque no tienes palabra A menos Que cumpla Y ya con eso wey No me ha dicho Va a estar muy cabrón Vas a seguir teniendo la bendición Del dios del internet Perdóname Henry También tiene un Este mensaje Scorpion Dorado adelante Ay Henry 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 Cavill Para los amigos Henry Martin Para los americanistas No dijimos que tenía que hacer Un gol chingol No dijimos que tenía que hacer Un torneo en particular Una selección en particular No importa Ponte la pinche máscara Cumple No hay pedo wey Como te guste Como tú dijiste Yo no estoy diciendo Ni no te estoy levantando Ningún falso Cometela Comete la tarjeta Si no te alcanza Para la pinche Yo te presto wey Pero tienes que cumplir La apuesta wey Hazlo Hazlo Y gracias a eso Yo no sé Pero yo creo que Gracias a eso Podrías convertirte En titular indiscutible De la selección mexicana Y esta pinche Qatar Quedar de campeón Golador Y ser pinche campeón De la copa del mundo Paga pinche Henry No te hagas pendejo Wey Ya son muchas wey Y ya mejor Y les sigo rascando Porque ya nada más Me va a dar coraje Bueno muchachos Este Vayan a las redes sociales De todas estas personas Que acabo de mencionar Y recuérdenle Sus apuestas Yo también se los voy a mandar No se preocupen También Entonces entre todos Hacemos montaña Y ya Este Que cumplan Nada más Nada más Que cumplan Y ya Es lo único Que uno les pide Que cumplan su palabra Yo soy Alex Matilde Por favor Suscríbanse Póngale like Este anecdotario Estuvo curioso Es básicamente eso Recordar Esa anécdota Cuando apostaron Y no han pagado Pero nunca es tarde Para cumplir Así que Cumplan muchachos Mientras tanto Suscríbanse Póngale like Síganme en las redes sociales Y nos vemos en el cine Y nos vemos en el cine